El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 26 Estaba en Ciudad Goron Con el asunto de los rocomuslos solventado Ahora podía explorar la región Y ayudar a los habitantes con sus peticiones Comencé hablando con Gorobu Quien me comentó sobre un tesoro Cerca de los lagos de los lagartos Los ancianos Goron me hablaron de un sitio bonito Donde la luna brillaba al mediodía Me encontré también con Impa Que sigue en su travesía investigando los geoglifos Me pasé por la forja Y Ugoro me pidió los materiales Para fabricar la legendaria Machacarrocas El arma de Daruk Ya tenía todos los materiales Así que se los entregué Y obtuve la contundente espada de roca Volví a la posta del sur A entregar la foto de los Goron En las fuentes termales Para que la usase como cuadro Comencé a explorar la región Hacia el este Me encontré un nuevo geoglifo Y vi un nuevo recuerdo De la princesa Zelda Se trataba de una escena Donde un Zonan examinaba la tableta de Prunia También hablaban sobre cómo había podido viajar la princesa Tantos años al pasado Hablaban de las piedras secretas Decían a Zelda que ella poseía dos poderes Tanto el de la luz como el del tiempo Pero que la piedra solo potenciaba ese último Luego le hablaron de la draconificación Le dijeron que quien engullese la piedra Se convertiría por siempre en dragón Y lograría la vida eterna A cambio de renunciar a la esencia de su ser Es por ello que se trata de un hechizo prohibido Rauru le dijo a Zelda de buscar nuevas pistas Para entender mejor su poder La princesa aún seguía dándole vueltas a lo de la draconificación Espero que no esté pensando en llevarla a cabo Me fui dirigiendo al norte por la parte derecha Y, tras cursarme con un campamento de Bokoblins Terminé llegando a una nueva posta Completé rápidamente el santuario cercano Y fui a hablar con las personas allí presentes Comencé hablando con el dueño Para obtener los puntos del gremio Y conocer su petición fotográfica La cual completé rápidamente sacando una foto A la estatua de Daruk De la ciudad Goron Hablando con la gente que había fuera de la posta Vi que algunas personas estaban en paños menores Comentaban que se lo había pedido La princesa Zelda en persona Un poco más alejado me encontré con Pen De la Gaceta Que también estaba investigando Esta curiosa aparición de la princesa Me dirigí a la cueva llena de enemigos Que me habían indicado Allí me encontré con más hombres en paños menores Me retiraron mis posesiones y mi ropa Para permitirme entrar en la cueva En ella tuve que derrotar a un grupo de enemigos Con las armas y objetos allí presentes Lo logré y regresamos a la posta Allí apareció Lesi Del mismo escuadrón que estos hombres Quien nos hizo darnos cuenta del error La princesa se refería a un destacamento No a un destapamiento Todo ha sido un error de entendimiento Otro rumor sobre la princesa Solventado Continué explorando los alrededores Y encontré otra cueva A la entrada Dondak me dijo que estaba plagada de cofres Con rupias verdes Pero que en alguno de estos cofres Se escondía uno de los tesoros de Nambod Alimenté a un perrito que estaba cerca Y entró conmigo en la cueva Fue sencillo encontrar el cofre con la indumentaria de Nambod Gracias a su ayuda Mientras exploraba Volví a encontrarme con las manos malignas Pero esta vez no huí Las derroté e hice lo propio con Ganon Fantasma En un duro combate La recompensa mereció la pena Cerca de un lago encontré otra cueva En ella localicé una nueva piedra verde Que tuve que transportar al otro lado de un lago de lava Hasta llegar al lugar donde se convirtió en santuario En otro lago hallé otra cueva Era la de la petición de los ancianos Goron Tuve que esperar al mediodía Para fotografiar una roca iluminada por la luz del sol La cual parecía la luna Debo continuar explorando más en profundidad La parte central de la región Seguro que aguardan aún bastantes secretos Y peticiones de ayuda La intervención de vivir La partición de vivir La El La Nueva La